El servicio municipal Digitalízate es una medida que nace del Ayuntamiento de Alicante para la recuperación de la ciudad, ya que se observó que la brecha digital era una necesidad que debían cubrir. Veíamos que había un sector de población que no tenía acceso a Internet o que no tenía los conocimientos necesarios a nivel informático y que era necesario acercarles, sobre todo a los centros sociales, unas aulas Digitalízate. Unos proyectos piloto que han comenzado en los centros sociales Felicidad Sánchez y en Gastón Castelló y que durarán desde el pasado 19 de octubre hasta finales de diciembre. Luego la intención es de continuar, visto el éxito que tienen, ya que la verdad es que hasta los mismos usuarios, ahora mismo en Gastón Castelló y aquí en el centro, nos están felicitando los usuarios porque la comodidad de que cuando hablan con un trabajador social y les piden un certificado de empadronamiento o el certificado digital o les piden el ingreso mínimo vital, pues también con el atasco que hay del ingreso mínimo vital, pues la verdad es que las personas se veían muy perdidas. Por ello consideran un acierto el servicio que se está dando y lo exitosamente que se está desarrollando. Porque están en los mismos centros y las personas la verdad es que se van con su documentación o bien con una cita sanitaria o con lo que necesitan a través de forma digital. Creo que estamos contentos con el proyecto piloto y por lo tanto va a ser uno de los proyectos que continúen y los que voy a trabajar para seguir dando servicio a todos los alicantinos. Una iniciativa que seguramente se prolongue muchísimo más tiempo del pensado, ya que los usuarios han mejorado su calidad de vida tecnológicamente hablando.